No vale la pena que se estén pelando mucho tiempo aquí con la caja, con todas estas cosas. Pues se trae como lo normal, ¿no? A ver, vamos a ver qué trae. O sea, la abrimos, está aquí el manual. Y como no tengo cuatro manos, voy a tener que hacer aquí un corte mágico para sacar esto. Yo ahorita les enseño cómo está esto. ¡Ah, caray! Me parece el nene. Nada más que el nene me va a ayudar a desempacar lo que les enseñé. Les digo que vienen así como, ¿no? Diz que muy bien empaquetadas, ¿no? Pero no traen lo que vienen siendo los cables. Muy chiquitas, pero... ¿Tú qué bocinas usas, nene TV? Cuéntale a la audiencia. Yo tengo unas Rocket. También son muy buenas, pero son para producir nada más. Estas trigo las voy a utilizar para cuando eche la mezcla. Para ver videos de YouTube. Para ver los videos de nene TV. Entonces, a ver qué tal. A ver todo. Lo puede modelar en el TV. Le vengo manejando aquí el monitor partner. ¿Tú has escuchado estas bocinas antes? Sí, de hecho, cuando compramos las Rocket también tratamos... Checamos estas, pero nos gustan más las Rocket. Vean la salida. Bueno, la parte de atrás trae... Para que le conectes un mini plug. Y aparte le puedas también meter input de RCA. O sea, si quieres salir de tu consola, le conectas directo ahí. Y esto que ven acá son como las del estéreo... Los estéreos de antes. Bueno, siguen habiendo algunos estéreos. Es lo que viene siendo el famoso cable pelado. Porque... El cable negro. Y miren, o sea, esta es la bolsita que trae lo de Pioneer. Trae, pues, lo que les digo, el cable pelado. Que es este. No se ve tan pelado. A mí ahí sí trae un auxiliar. El básico, ¿no? O sea, como el del estéreo. No se ve como tal. Cuando te dan así algo más bonito. Y bueno, y el cable de luz. Y es que esta, la que tiene aquí NNTB. Nada más tiene la entrada. O sea, nada más se puede enterar. Entonces esta no... O sea... Hay que decir que tal vez no tenga como... Gran potencia todo esto. Pero... Sí deberían de servir. Chido, ¿no? Como para escuchar música. Estas son las de M40 de Pioneer. Las especificaciones técnicas, pues, no me puedo poner así muy clavado. Pero la verdad es que esta es una línea que sacó Pioneer. Justo como para productores en casa. Y DJs de hogar. O sea, no están hechas como para amenizar una fiesta. O sea, yo creo que si estas las quieres forzar así en un evento de 50 personas son las vuelas. Sí, se te revientan ahí. Sí, o sea, no están así como tan, tan así firmes. O sea, los conos. O sea, funcionan muy bien nuevamente. Pero no van a ser así como para que hagas la fiesta. O sea, del mainstream. Exacto. Yo les recomiendo, o sea, si se las compran. La verdad es que son muy accesibles. Pero les van a servir más para justo como practicar. Y como producir ahí algunas cosas. Exacto. Y es una línea como bastante bien. Porque Pioneer sí tiene otros monitores mucho más grandes. Como para competir justo como decía el nene con los Rocket. Que son como una de las marcas así estándar en cuanto a monitores de estudio. Y pues todos esos monitores funcionan ya con mayor respuesta. Necesitan como una tarjeta de audio también para que funcionen como al 100. Y estas, no. Estas, les digo, puedes conectarte directo en Miniplug. O en RCA, ¿no? Como con este, pues para que con la compu directa, ya le des, ¿no? Entonces, son más caseras. Y es una línea aquí como muy así. Te voy a hacerle un paneo para que las vean. Salud. Amigos, suscríbanse. El nene va a hacer el thumbnail de este video. Denle like, comenten si quieren ver más reviews. Este, Elias también les puede ayudar. Y vamos a estar aquí para sus dudas, sus comentarios, asistencia técnica, soporte. Nada más no es cierto. Pero para todo lo que necesiten, pues ya saben. Este, comenten, denle like o no denle like. Pero sí comenten si tienen otras, este, estas bocinas o no. Y pues compartan el video con sus amigos para que se informen. Les digo que estas bocinas, la verdad, son muy, muy económicas. Muy fáciles de encontrar. Y pues nada, pues ahí estamos, ¿no? Nos vemos.